¿En qué estación estamos? En Beto Walker Alfonso Reyes Oye, en el forma Si Una tarde más de metro para Eliud. Muy bien Eliud, vamos a tener un boleto verde. Y la visita al pabellón. Aquí está. ¿Listo? ¡Tiempo! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Allí está! ¿Cuál es? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Cuál es? Ahí atrás, ahí atrás Aquí está bien Aquí éstas ¿Este cuál es? Niños Niños-seros 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 ¿Este ahí está? ¡Este están los niños! ¿Listo cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo Listo Otra vez Tiempo Una Una, dos, tres Una, dos, tres Esta bien ¿Cuál salió? ¿Talleres? Talleres Talleres, talleres ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una semilla voy a sembrar Y con cariño la voy a tratar La pondré en la tierra Cubrirla con arena Una semilla voy a sembrar Una semilla voy a cuidar Con cariño la voy a regar Que tenga agua, sol y mucho amor Una semilla voy a cuidar La semilla germinará Y raíces con tiempo echará Hacia el cielo se extenderá La semilla germinará Perchevemos Amén Amén